Hola amigos y gracias por venir a dibujar conmigo, como les dije en la mañana cuando publiqué el video, si es que no lo han visto, bueno, como dije en el video anterior ya terminé de dibujarlo, inmediatamente lo subí y no pude editarlo porque ya me ganaba el tiempo para ir al cine a ver Avengers y bueno ya estoy aquí editándolo, he regresado del cine y déjeme contarles que la película ha estado como muy bien Bueno, si les gusta ver Los Vengadores les va a encantar y si no les gusta pues también les va a encantar, a mí me ha gustado muchísimo verlo, es una muy buena película, no sé si estoy hablando con la primera impresión pero es la que me ha dejado Y bueno, sé que a los que siguen las películas a través de tantos años viendo película tras película, sé que es un final bastante resolutivo, muy muy bueno, así que bueno no voy a decirle más para que puedan ustedes disfrutarlo pues a su manera No voy a decirle que es extraordinario y luego te vas al cine creyendo que es algo más de lo que tal vez para ustedes no lo sea, así que si pueden vayan y disfruten la película y saquen sus propias conclusiones Y yo aquí estoy dibujando a Black Widow que es la última de los Vengadores originales y bueno aquí dándole ya la limpieza del color Aquí se me ocurrió hacerle un poco resaltar las sombras con el mismo marcador para darle más profundidad, creo que lo había visto en un video de YouTube que es una muy buena técnica y pues lo estoy aplicando Ahí aprovechando las sombras, otra vez aplicando como en el dibujo anterior el alto contraste ahí con el negro a full En particular que es más fácil porque todo su traje es negro y dejando las sombras, las sombras no, las luces ahí bien iluminadas ahí que vienen por detrás Por eso hay partes que no están pintadas de ningún color, están en blanco Bueno aquí, este creo, este es Black Widow, está basado en una de las fotos de la película de los Vengadores era de Ultron Y aquí dándole el color al rostro también, a la piel, color piel ahí muy fuerte el naranja Creo que fallé un poco en pintarle la barbilla y luego la parte que más me ha gustado pintar también es el cabello Creo que ya le voy agarrando la técnica por ahí, pero bueno, ya verán ustedes el resultado y me dicen qué tal les parece Aquí jugando con los rojos, con el rojo más profundo, yo tengo uno más bajito y luego el naranja Y siempre con las partes que no pinto para que parezcan luz directa Y bueno, mientras tanto, ya saben que abajo en la descripción, como siempre estoy dejando todas mis redes sociales Mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram si quieren saber algo más de mí y de mis dibujos Un enlace a otras cosas que siempre hago y nada más, suscríbanse, hasta la próxima, adiós